¿Qué es la República Dominicana? Y en un segundo aspecto, dentro de este primer ámbito, es tratar de que se superen problemas de seguridad ciudadana en los países que forman parte del SICA. El otro eje tiene que ver con la inclusión social y tiene que ver con la búsqueda de políticas comunes para los ocho países que integran el SICA. En esto la FAO viene dando un apoyo extraordinario. El señor Tito Díaz, quien es el coordinador para Mesoamérica de la FAO, se ha encargado de diseñar todo un programa bajo, por supuesto, la supervisión de la oficina regional de la FAO en Chile y de la sede en Roma. El señor Tito Díaz tiene en el señor Alfredo Suárez un gran aliado. Alfredo Suárez es el secretario general de la SICA, que es el Sistema de Integración Social de Centroamérica. Tengo el orgullo de decir que el señor Suárez es dominicano, fue propuesto por República Dominicana para ocupar esta importante posición que busca coligar, que busca reunir a los ministros de Desarrollo Social, ministros de Agricultura, ministros de Planeamiento, ministros de Finanzas, Hacienda y de todas las demás áreas, educación, salud, que tienen que ver con el Gabinete Social Centroamericano para impulsar de esta manera la colaboración con la FAO y la colaboración de todos los gobiernos de la región para lograr los objetivos que no son otros que acompañar la lucha de la región, ya de la región de América Latina y el Caribe para la eliminación del hambre y de todas las formas de la malnutrición, lo cual conecta con el trabajo que se ha hecho en la 35ª Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe en Montego Bay, Jamaica.